Desde la Plaza Torren estamos cerrando este programa de Simplemente Corrientes no sin antes recordarle que como todos los 13 rezamos por el eterno descanso del alma de Valeria la misa será en la Iglesia Santa Rita el lunes 13 a las 19 horas agradecemos la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias y todas las oraciones elevadas por el eterno descanso de su alma hasta aquí llegamos, en 7 días, si Dios lo permite, volvemos gracias como siempre por acompañarnos Gracias por ver el video